En la urbanización Las Brisas tienen algunas problemáticas sus residentes, unas por presencia de ganado que dañan los jardines, también dejan excrementos y otras porque según ellos constructores no han cumplido lo que prometieron. Observar ganado en las zonas verdes de la urbanización Las Brisas y de los barrios aledaños es cotidiano, pero al ser una zona residencial las molestias que causan son bastantes, como el daño de jardines, excrementos, entre otras. Por eso la comunidad solicita un control de los entes encargados y también solicita a los constructores que cumplan con algunos compromisos que habían adquirido. Llevo viviendo acá en este barrio 10 años, hemos tenido la oportunidad de tenerlos a ustedes acá con el fin de poner esta problemática en las manos de ustedes, a ver si nos colaboran. Hemos sido unas personas que hemos sido muy alejadas en todo concepto, nos ignoran a ratos, pero quiero recordar mucho que nosotros somos también gente. ¿Tienen ustedes una problemática y desde hace ya algunos años hablemos de qué es? Bueno, la problemática de nosotros más que todo es el mal olor, las ratas, las culebras, como ustedes se pueden estar dando cuenta acá en este sector, nace mucho animal. Y entonces, de eso los animales nacen es de las aguas negras que llegan a este caño. Este caño no lo han canalizado por el motivo en que nos han ignorado, como les digo, nos han ignorado hace muchos años atrás, empezando por el señor urbanizador. Él quedó en una reunión y quedó un compromiso desde el 2013, él quedó en que llegaba a esa canalización, al 2015 teníamos totalmente canalizado este sector donde no nos iba a seguir perjudicando. ¿Han pasado cuatro años después del 2015 y qué ha sucedido? No, nos han ignorado totalmente, el ingeniero no respondió por lo que prometió, entonces a base de eso hemos tenido la necesidad de traer verdaderamente, traerlos a ustedes para que se den cuenta que no son mentiras lo que estamos pidiendo. Es algo que necesita la comunidad, eso de términos de cinco de la tarde en adelante, el olor acá es terrible, porque nos botan basura, nos botan de todo y las ratas son, mejor dicho, totalmente miedosas, porque si ustedes vienen acá y se dan cuenta, los directivos que son los que deben de venir y darse en cuenta en esta situación que nos tienen, el mal olor para el barrio San Luis, el mal olor para el barrio Las Brisas y sus alrededores. Bueno, vemos que es zona residencial, pero también vemos como ganado en este sector. Sí, mira, acá cuando esto era verdaderamente potreros, era donde criaban el ganado y de toda clase de animales, estos ya no son potreros, estos son barrios residenciales o barrios como sea, populares, como sea, pero somos habitantes y somos gente, entonces yo creo que sería muy bueno que desde allí también colocaran como un mandato para decir ya esto se acabó, ya aquí no es criadero de animales, porque lo sueltan y no respetan, los animalitos van dejando el popó por toda la cuadra, por todos los andenes y los dueños no se les puede hablar, no se les puede decir nada, entonces lo mejor que puede haber, que vengan desde allá, donde verdaderamente hay un reglamento, hay un código o debe haber algo para eso también, sin necesidad de que la comunidad nos pongamos a problemas con los vecinos. Atención porque por falta de documentación se cancela el tradicional Festival San Pedrino que se realiza cada año en el barrio San Fernando. En este momento nos encontramos con el secretario de Gobierno, Juan Sebastián García, quien nos va a dar los motivos por los cuales se cancela el Festival San Pedrino. Muy buenas tardes a la comunidad del municipio de Fusagasugá, es importante resaltar y comunicar a toda la comunidad en general de la realización del evento que se tenía programado por parte de la comunidad y de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando frente al Festival San Pedrino. Es importante mencionar que en reuniones anteriores con la Administración Municipal, la Oficina de Gestión del Riesgo, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, se llevó a la conclusión de que los organizadores no cumplían con la documentación que se requería para este evento masivo que se va a desarrollar en el municipio de Fusagasugá, además de las observaciones que se le realizaron a los sujetos que son los organizadores a la fecha del día de hoy, del viernes 27 de junio, no cumplieron con los requisitos establecidos para poder realizar el evento. Adicionalmente es importante mencionarle que esto ya se le comunicó directamente a los organizadores, estuvieron de acuerdo con la no realización del evento toda vez, que también nosotros como Secretaría de Gobierno, como Administración Municipal, debemos ser garantes de los derechos de los niños, niños y adolescentes del municipio de Fusagasugá y de los adultos mayores, y sabemos que en este evento se pueden realizar eventos de riñas, de hurtos a personas, hurtos a viviendas, por el mismo desorden que se puede generar y de orden público que se puede realizar en el sector, toda vez que se va a realizar en espacios abiertos, en zonas de vías y que nosotros como tal no somos organizadores del evento, es un evento realizado por las Juntas de Acción Comunal, pero que en comunicación por parte de la misma ciudadanía de los barrios de los alrededores del barrio San Fernando, El Obrero, Fusacatán, Contigo con Todo, Bosques de Oriente, Prados de Altagracia y demás, generaron la alerta frente a que ellos no están de acuerdo con la realización de este evento. Nosotros hacemos caso y obviamente hacemos cumplir la norma frente al Código Nacional de Policía que restringe este tipo de actividades cuando no tienen el permiso. Hacemos también un llamado a la ciudadanía en general. Sabemos de la circulación de algunas, información referente al Festival San Pedrino que se iba a realizar, pero que no contaba con la autorización de la Alcaldía Municipal y que a la fecha no cuenta con la autorización de la Administración Municipal ni de la Secretaría de Gobierno para su realización. Por lo que cualquier acto que se realice a partir de la fecha en conmemoración frente al Festival San Pedrino en el sector de San Fernando, podrá ser objeto de que la Policía Nacional pueda hacer el retiro de todas y cada uno de los elementos que estén ahí apostados toda vez que no tienen el permiso y las publicidades por cuñas radiales, por medios escritos que se hayan realizado por parte de los organizadores jamás contaron con la autorización por parte de la Administración Municipal y pues obviamente es bueno aclararlo para que la comunidad en general conozca que nosotros estuvimos atentos a que el organizador cumpliera con los requisitos, pero ya hoy viernes, básicamente no cumplió con los requerimientos porque no trajo la documentación completa, se le comunicó a él esta mañana, estuvo de acuerdo en llegar a una concertación con la comunidad por no afectarlos, entonces es una concertación que realmente se hace con ellos de la no realización del evento. Estamos garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Fusagasugá, de la tranquilidad de los ciudadanos, del adulto mayor y básicamente de la convivencia ciudadana del municipio de Fusagasugá, que nosotros como Secretaría de Gobierno tenemos la obligación y la competencia. Entonces, no siendo más, esperamos que este comunicado de prensa llegue a todos los fusagasugueños en aras de poner en conocimiento que el evento del Festival de San Pedrino no se autoriza para su realización. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!